En la sesión de este jueves, diputados del Grupo Parlamentario de Morena presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal homologándolo con lo dispuesto a la norma oficial mexicana 046 relativa a los derechos de las mujeres. Y lo único que se pretende es eliminar cualquier condicionamiento para poder hacer efectiva las decisiones personales, libres e informadas para interrumpir el embarazo. No se trata de imponer nada, se trata de ofrecer una opción para quienes han sido víctimas de una violación sexual. Estamos hablando que las mujeres son violadas, son víctimas de la violencia perpetrada con total impunidad por un macho que querió yo tener el poder para hacerlo. En la misma sesión, la diputada Leticia Mozo Hernández presentó una iniciativa para incrementar las penas por feminicidio con hasta 65 años de prisión. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá de 45 a 65 años de prisión y de 500 a 1.000 días de multa. La propuesta fue turnada a comisiones. CN6 Noticias, de lunes a viernes 8 de la noche.